No había tantos foros, no había tantas plataformas o tantas iniciativas que te permitieran conocer algo más de aquellos países donde estabas pensando invertir. También agradezco la presentación de Ruth. A ver, haré una breve introducción de lo que es JG Ingenieros como empresa para pasar a un segundo punto de cuál ha sido nuestro proceso de internacionalización. También muy breve, pero para poder llegar a lo que nos importa realmente, que es cómo nos hemos desenvuelto nosotros en Perú. Desde nuestro origen. JG Ingenieros es una empresa de desarrollo de proyectos de ingeniería de más de 40 años de historia, que básicamente ha estado trabajando durante todos estos años en España. Gracias a que ha habido mucho trabajo y sobre todo en el campo de la edificación. Desarrollamos proyectos de instalaciones, supervisiones de obra y proyectos de edificación en general, sobre todo en grandes superficies. Evidentemente, en los últimos años las grandes superficies de edificación han ido venguando en España. Y como todas las pymes o empresas de consultoría, nos hemos visto obligados a emprender la aventura de ir a vender fuera. Nosotros, de hecho, durante estos 40 años, al final, decir que trabajamos en el internacional también ya era cierto. Al final acompañábamos a clientes ya consolidados del país que iban a hacer sus proyectos a otros países. Y esa es la fórmula más fácil de hacer proyectos fuera de tu país de origen. Bueno, nos acompañabas, eres fiel a tus clientes y ellos te ayudan a trabajar en otros países. Eso funciona, sirve, pero no es parte de una estrategia internacional fuerte y consolidada para una empresa. Entonces, planteamos hace ya cinco o seis años definir cuáles eran las tres líneas estratégicas o las tres líneas clave que nuestra empresa podía ofrecer para el proceso de internacionalización. Definimos tres líneas. La estrategia de cliente, que es básicamente lo que estaba comentando ahora, que es seguir a nuestros clientes ya consolidados a todos aquellos países donde se estaban planteando o instalarse o trabajar. Tanto pueden ser arquitectos, como pueden ser promotores, como pueden ser constructores, que a lo mejor habían iniciado su proceso de internacionalización ya anteriormente. Pues una estrategia más de servicios. Al final, durante toda la historia de la empresa, pues claro, puedes tener experiencias en muchos campos, pero cuando sales de las fronteras donde ya no te conoce nadie y pasas a ser una empresa, si aquí eres pequeña, pasas a ser muy, muy, muy pequeña, te tienes que hacer valer de las referencias que tienes. Por lo que al final la competencia fuera de las fronteras es gigante. O sea, aquí en España las empresas de consultoría son empresas relativamente pequeñas. Fuera de España, las empresas de ingeniería, pues, y sobre todo en, ya no, a lo mejor no en Latinoamérica, pero las empresas que vienen de Estados Unidos o empresas de otros países, pues son empresas muy, muy grandes. Entonces, o tienes algo que realmente te destaca respecto a la competencia o te es muy difícil acceder a según qué mercados. Por lo que después de hacer el análisis vimos que, bueno, durante toda nuestra trayectoria, donde realmente teníamos una fuerte experiencia es, y comparto un poco con Heriberto, nuestra experiencia en el sector hospitalario. Para bueno o para malo, en España durante los últimos 20 años, 25 años, se han construido muchísima superficie de hospitales de muy alta calidad y eso nos ha permitido a las empresas españolas tener este bagaje, ¿no?, y esta experiencia que es acreditable y es muy valorada a nivel internacional. Entonces, sí, a lo mejor tienes experiencia en hacer residencia o tienes experiencia en otros campos, pero seguramente este que es un campo que dentro de nuestro sector, pues es un campo de alta tecnología, donde los proyectos son algo más complejos que no la otra ingeniería más convencional, pues a nosotros nos ha permitido hacer valer esta experiencia para poder presentarnos a concursos, sobre todo, internacionales. Esto lo digo por el final, esto es como un primer paso, ¿no? ¿Dónde vas a empezar a vender tus servicios, no? Claro, primero decides cuál es el servicio que realmente tienes más posibilidades de ser competitivo respecto a otra competencia, que seguramente es más grande que tú, ¿no? Entonces, pues bueno, empezamos a licitar a nivel internacional, pues en todas aquellas licitaciones internacionales y muchas de ellas financiadas por organismos multilaterales, como puede ser el BID o puede ser el Banco Mundial o incluso Naciones Unidas, hasta que, bueno, empezamos a ganar alguno de ellos, ¿no? Es un proceso largo y costoso, pero empezamos a ganar alguna licitación pública internacional. Y entre ellas, pues, llegó una en Perú, ¿no? Llegó alguna otra en Panamá, llegaron algunas en Latinoamérica y alguna otra en algún otro país. Entonces, dentro de las tres líneas estratégicas de la empresa, pues está lo que decíamos, o lo que decía, ¿no? La parte de clientes y a los clientes, la parte de servicios y después la siguiente, que es la evolución natural de tu recorrido, que es la implantación en según qué países. Realmente, si quieres hacer un trabajo local o estás implantado en el país o no puedes hacerlo en la distancia, aunque desde fuera la parte, lo que es el servicio de consultoría, parece que sea relativamente sencillo exportarlo, porque al final puedes hacer desde cualquier sitio del mundo y puedes exportarlo y enviarlo. Al final, los clientes te quieren ver, te quieren tocar, quieren estar a tu lado, quieren que si llamas por la mañana, a la tarde estés o a la media hora, o te tengan al lado, ¿no? Entonces, vender servicios, puedes vender concursos, puedes ganar concursos y adjudicaciones públicas de estas internacionales, que ya un poco el diseño de los concursos estos ya es en este marco, ¿no? Pero cuando realmente quieres afrontar un mercado más local, o estás, o con un NIF no hay bastante, ¿no? O estás y realmente te ven y empiezas a hacer país, o es muy difícil llegar a establecerte y tener las suficientes relaciones y poder llegar a tener contratos sirios con el mismo país. Entonces, nosotros ganamos un primer concurso, antes lo decía Ruth, un primer hospital, el hospital de Cañete, Administración Pública, Mincha, bien. Ganamos un segundo, que era una edición de obra en Puyo, que, bueno, cuando la ganamos no sabíamos bien bien dónde estaba, y pues son cosas de estas que, bueno, eres valiente licitando. Luego, cuando el minuto siguiente de haber sido adjudicatario, dices, bueno, ¿y ahora cómo esto? ¿Cómo lo hacemos? Que es donde realmente te encuentras los verdaderos problemas. O sea, al final, muchas veces lo digo, a lo mejor no es tan difícil el ganar concursos, lo que es difícil es hacer el proceso completo, ¿no? Que es, bueno, ganas el concurso, hasta allí estás contento, empiezas a trabajar, empiezas a ver mil dificultades, acaba el proyecto o acaba el trabajo, factura y cobra, ¿no? Y entonces ahí, cuando una vez has cobrado, ¿no? Dices, tú, parece que la cosa no ha ido tan mal, ¿no? Pues analizas si ha ido bien o no ha ido bien, ¿no? Pero realmente, hasta que no has hecho un ciclo completo de algún trabajo, sea de lo que sea, o sea, de suministros, o sea, de ingeniería, o sea, lo que sea, no ves realmente o no sabes realmente cuál es la magnitud de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces empezamos con la administración pública. Casi, casi, las empresas de ingeniería, prácticamente, o las empresas de ingeniería de nuestro sector, prácticamente siempre el primer paso, ¿no? Es empezar a trabajar para la administración pública. Nosotros vimos muchas dificultades, muchísimas. No tanto para conseguir el contrato, que al final, como se hizo una buena decisión, tuvimos algo de suerte, al final siempre todo influye, ¿no? Pero encontramos un buen socio local, que nos ayudó bastante, ganamos el concurso. Pues, bueno, los tiempos se dilataron muchísimo, y esto hace, estamos hablando de hace cinco años. Todo se dilató. Antes comentaba el señor Muñoz, ¿no? Hay otro chip, hay otros tiempos, nosotros vamos un poco pensando en cómo hemos trabajado, cómo estamos aquí, venimos con hambre, ¿no?, de salir fuera, porque aquí no se ha bajado mucho, y parece que hay mucho trabajo en el exterior, y eso nos ilusiona. Y haces una misión comercial de estas, y vuelves contentísimo, porque tienes muchísimas ofertas encima de la mesa, y al final ninguna de ellas se avanza. Pero realmente, después, cuando empezamos a desarrollar el proyecto este, vimos la complejidad. La complejidad, básicamente, de la gestión administrativa de los contratos, ¿vale? Y esto en la administración pública, y esto es lo que vimos nosotros y lo que vivimos en nuestro sector, ¿no? Todo se ralentizó mucho, evidente también los cobros, un poco todo. Y la experiencia, pues, fue, decir, bueno, vamos bien o no vamos bien, ¿no? Pero, después, el otro, pues, no fue tan mal, dijo, bueno, pues, en este la verdad es que no estaba mal, a ver si podemos hacer un paso más, ¿no?, y vamos poco a poco, después de haber hecho, pues, lo que hacemos todas las empresas, un análisis de mercado, trabajar los datos macroeconómicos y hacer nuestro business plan, que siempre es estupendo. Dijimos, vamos a pisar realmente el terreno después de tener estas dos experiencias, o en paralelo a tener estas dos experiencias, y vamos a ver qué podemos hacer más en el país, ¿no? Y, sobre todo, siguiendo en el hilo este nuestro de la especialización de la ingeniería hospitalaria. Entonces, fue, en el 2009 ganamos los concursos, en el 2010 abrimos nuestra sucursal, y abrimos nuestra sucursal porque, al final, para poder presentarte luego a más licitaciones públicas, necesitas la experiencia de la matriz para poder licitar. Y seguimos licitando algunas, pero empezamos a descubrir, pues, el maravilloso sector privado. No tanto la minería, que al final todos, cuando hablamos del sector de la ingeniería, cuando hablamos de Perú, dices, de seguida, ¿no?, te viene a la mente, vamos a intentar trabajar para el sector minero. O el sector minero es un buen sector, hay muchísimo trabajo, pero es muy difícil el acceso al sector minero, si no vas con un producto muy específico que encaje muy bien. Entonces, hace cinco años estamos allí, realmente hace cinco años no había tantas empresas españolas como las que hay ahora, ahora realmente te encuentras con todos, todos los que te encontrabas aquí licitando, te los encuentras allí, o sea, al final prácticamente no ha cambiado nada. La única ventaja que tienes es que, a lo mejor, tienes algo más de recorrido, por tanto, de conocimiento. Y nos damos cuenta que durante los primeros seis meses en los que realmente ya estamos implantados, tenemos nuestra sucursal establecida, tenemos una persona, tenemos un gerente, ahí nuestro de España, que tiene la formación que nosotros creemos que es la que toca, empezamos a hacer ofertas. Y realmente, pues sí, estamos muy interesados, esto es muy interesante, esto es tremendo, pues, esta empresa encaja muy bien, nada. No conseguíamos nada, no conseguíamos nada. Y realmente hacías reuniones magníficas, o sea, el grado de acceso, o la posibilidad de acceso a grandes posiciones, a posiciones elevadas, tanto de la administración privada como la pública, no es, aquí en España es bastante más complejo, o sea, llegar a ver a un ministro aquí en España es, no sé si, ¿no? Es bastante complejo. Allí puedes llegar, o puedes llegar a una gerencia general, o puedes llegar a posiciones bastante elevadas, porque el grado de receptividad es alto. De ahí a materializar un contrato cambia tremendo, tremendamente, ¿no? Entonces, haces un análisis interno y tú, ¿qué estamos haciendo mal? Entonces, pues, lo decíamos, necesitamos un intérprete. Necesitamos el intérprete porque algo, o sea, estamos intentando hacer lo mejor que sabemos, estamos explicando lo que hemos hecho aquí en España, pues, y aquí ha funcionado. Incluso algún otro país también ha funcionado, incluso algún otro país con otro idioma, o sea, también ha funcionado. Entonces, dices tú, aquí no es un tema de idioma, es un tema de lenguaje, y el lenguaje que utilizamos nosotros no es el mismo que utilizan ellos, y por tanto necesitamos el intérprete, el traductor, intérprete que nos acompañe, y como mínimo, no tanto para que nos abra las puertas, porque no es tanto el concepto este que a veces se difunde, ¿no? El que tiene muchos contactos y te puede permitir el conseguidor, ¿no? Un poco y entre comillas, ¿eh? Pero sí que necesitas a alguien de confianza que te diga, tú, por aquí no vas bien. O, señor, esto que he dicho, pues, realmente estamos juntos contigo, pero no vamos a llegar a ningún sitio por aquí, ¿no? Y a los seis meses de hacer muchísimas ofertas, nos incorporamos dentro del Consejo de Administración una persona de fiar, o sea, una persona de confianza, ¿vale? Tú, una persona de confianza, del mundo de los negocios, no especialmente una persona que te pueda abrir puertas, pero sí una persona con la que realmente conoce bien el sector, y por tanto, pues, puedes ir a las reuniones con esta persona, y, bueno, es que la verdad es que cambia completamente, vas con él, bueno, y el idioma cambia, y el transcurso de reuniones cambia, ¿no? Es entonces cuando realmente empezamos a notar que el grado de acceso nuestro hacia el sector privado, no olvidábamos el público, pero, bueno, aunque habéis tenido una experiencia no mala, pero, bueno, seguimos licitando y poco a poco. Pero vimos que en el sector privado había nicho, había nicho, había, hay empresas privadas muy grandes, muy potentes, quienes están haciendo un plan de desarrollo a nivel de clínicas privadas muy importante. La clase media, antes he comentado, ¿no? La clase media ha subido de nivel, el nivel de vida ha subido enormemente, y, por tanto, el, el, lo que es el servicio de la mutua privada, del seguro privado, pues, cada vez está en auge. Por tanto, esto se han dado cuenta unas cuantas empresas muy grandes del país y están promoviendo el desarrollo de hospitales privados, de clínicas privadas. Y ahí es donde nosotros entramos. Entramos con una de ellas, que tuvimos la suerte de entrar con una de ellas, que era de las grandes. Nos dejaron entrar a formar, a capacitar. O sea, entramos, ya nuestro chip había cambiado, no deja de vender proyectos. Primero vende, o intenta explicarles cómo haces todas las cosas para ver si explicándoles desde dentro entienden que podemos ser útiles, ¿no? Sin, evidentemente, sin menospreciar, pues, el conocimiento que hay en el país, porque, cuidado, la empresa privada pública es un tipo. La empresa privada es gente, en la pública también, pero no lo, o sea, en los rangos medios, bajos, no lo encontramos tanto en la empresa privada. En todos los niveles hemos encontrado un nivel muy alto a nivel técnico, y sobre todo a nivel de gestión y process management. Entonces, con que nosotros teníamos un, algo que era un tema de conocimiento en el sector hospitalario, que, con que no había, no ha habido tanta historia en el país, no ha permitido que haya tanto profesional formado en este campo, pues, bueno, nosotros tuvimos cierto acceso, cierto acceso para capacitar, ¿vale? Capacitamos, ganamos confianza, entonces trabajamos desde dentro, que es un poquito diferente, y nos permite, pues, ganarnos la confianza. Nos dieron la confianza para poder acceder a través de nuestro, nuestro, nuestro consejero, y luego nos ganamos la confianza a nivel de, de conocimiento. Y ello, y ello, pues, nos permitió, pues, bueno, esto nos permitió, pues, ya empezar a hacer un proyecto, un proyecto importante. De hecho, estamos haciendo nosotros la clínica privada más importante de Lima actualmente, que se está construyendo, que es la clínica del GAM. A nivel de proyecto de instalación, estamos haciendo la supervisión de obras, es un grupo importante, es una obra de, de, que realmente tiene renombre y tiene mucha visibilidad. Y si una cosa está clara, es que en Perú, nunca hay tanto trabajo, realmente hay mucho trabajo, mucho. Otra cosa es que te lo den a ti o no, pero, pero hay mucho. Empezamos a trabajar con este grupo, y esto sí que funciona al boca a oreja. Lo que aquí ha funcionado durante muchos años, ¿vale? Y esto ya no lo, a lo mejor, las escuelas de negocio también lo estudian, ¿no? Pero el boca a oreja es, tú has quedado bien con un cliente, han ganado dinero contigo, y por tanto, seguramente los otros promotores de este círculo pueden querer tus servicios. Evidentemente, seguimos haciendo acción comercial en su momento, y seguimos fuerte. Pero hasta, hasta llegar a día de hoy, y nos damos cuenta que, que casi, casi nos, nos llaman más que nosotros llamamos. ¿Vale? ¿Pero por qué? Porque llegamos a este entorno, ¿no? A un entorno, pues, un nicho concreto de sector, donde nos hemos ganado la confianza de una de las empresas importantes. A partir de ahí, se hemos podido saltar a dos o tres, cuatro grupos que son, claro, son grupos inversores en los que son reincidentes, no es un único proyecto que hacen, sino están en planes de desarrollo constante, ¿no? Y eso, pues, al final, ramificas y ya no dejas, no dejas de hacer la parte hospitalaria, pero trabajas en otros campos que también son interesantes para nosotros, como temas de centros comerciales o incluso temas industriales. Esta evolución, o sea, esto que parece magnífico, ¿sí? No, no, ya estoy acabando. No, esta evolución, que parece magnífica, ha sido la derivada de, a lo mejor, algún punto de suerte, evidentemente, pues siempre tienes que tener, pero sobre todo de muchísimo esfuerzo, muchísimo esfuerzo a nivel de recursos humanos, porque, básicamente, nosotros somos una empresa de consultoría, por tanto, pero mucho esfuerzo, mucha perseverancia. 2011, 2012 y 2013, y esto es muy rápido, nos hemos dedicado ya no tanto a la acción comercial, que también, evidentemente, la tienes que continuar haciendo, pero sí más a lo que es darle rendimiento a lo que estás haciendo, que esta es la otra gran problemática que tenemos las empresas de consultoría. Al final parece que vendes planos, pero aunque vendas planos, nuestros costes, si estás produciendo parte en España, son bastante más elevados de lo que te están pagando en Perú, porque ahora, actualmente, aún los sonarios son menores a los que hay en España y, al final, el cliente privado, por muy buenas cosas que puedas ofrecer, te va a pagar exactamente lo mismo que pueda tener la competencia y la competencia es feroz. Entonces, nos hemos dedicado a optimizar nuestros recursos e intentar dar rentabilidad a nuestros proyectos, que no es una cosa fácil. Y esto pasa un poco para ir traspasando toda la producción a Perú. Ahora, actualmente, ya somos 12 personas allí y el 60% de la producción de los proyectos en Perú lo hacemos en local, con personal local y que los hemos ido formando y la verdad es que ahora ya bueno, estás más establecido. Dos cosas solamente. Esto es uno de los inconvenientes, esto, el tema de sacar la rentabilidad a los proyectos a nivel de consultoría es un tema bastante delicado y es complejo y hay que saber un poco la fiscalidad también del país. Pero sí que es verdad que como ventaja y nosotros que lo hemos estado viviendo aquí en España una ventaja fundamental es que la fiscalidad del país tiene sus cosas malas porque tienes unos impuestos de transferencia bastante duros y elementos de este tipo pero pagan y el sector privado paga bien. O sea, no mucho, paga bien. Y eso, bueno, paga bien, paga riguroso, cumple con los contratos, cumple escrupulosamente con los contratos y mejor que tú también los cumplas. Porque si no los cumples también estás penalizado y las aplican las penalizaciones, las aplican en serio, o sea, no, si tardas dos días más de lo que tú habías puesto te aplican una penalización. Cuando aquí dos días más de lo que habías puesto te abren el champán. Y esto es una cosa que es un cambio de chip importantísimo. O sea, la formación en gestión de proyectos y en gestión de contratación en Perú es, verdad, nosotros nos hemos sorprendido muchísimo. Es muy fuerte y está muy encima. Pero pagan. Yo animo a todo el mundo a hacer un poco el mismo trayecto. Muchas gracias. 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 Gracias.